Buenas señores y señores, aquí con el video acerca de la actualización de los deportistas peruanos y su participación en Tokio 2020. Vamos a iniciar con Álvaro Torres, quien aquí lo estamos viendo que acabó primer puesto, ganó la semifinal C&D en Tokio 2020. ¡Bravo! ¡Claro que sí! Pero hay personas quienes obviamente, y con justa razón, podrán preguntar mientras vemos las imágenes cuando él atraviesa el primer puesto. Pero ellos preguntan, oye, un ratito, y... ¡Auxilio! ¿Qué significa que haya ganado la semifinal C&D? ¡Quiero saber! Bueno, a ver, que hayas ganado la semifinal C&D, no quiere decir que vais a ir por la medalla, sino que estás disputando los puestos 13 al 18, a ver quién quede en la mejor ubicación posible. ¡Ah! No es por medalla, no importa. No, claro que sí importa. Por supuesto que importa. Para los deportistas, ellos quieren saber a nivel mundial cuál es su ubicación y estar lo más agrega posible. Es algo de automotivación propia. Es cuestión de ellos también, ¿no? Y desde aquí, que hayan ganado una semifinal, así sea la C&D, se aplaude, se reconoce. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por supuesto. Ahora, en cuanto a Alessandro de Sousa y su participación en tiro. Hoy día tocaba la ronda 4. Bueno, en un rato también va a tocar la ronda 5, pero me pareció conveniente hablar un poquito al respecto. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Aquí podemos ver que Alessandro de Sousa ya estaba listo para salir. Y la gente, vamos, Perú, que solo dependía del mismo. Tenía una situación muy, pero muy complicada de Alessandro de Sousa. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Vamos a checar aquí. La ronda 4 para el peruano Alessandro de Sousa terminó su participación con 23 de 25. Es decir, falló 2. Y debo serles muy sinceros, en realidad con eso ya sus chances son prácticamente nulas, ¿no? Ya queda muy complicado. El día de ayer yo les indiqué, ok, la primera ronda, 24 de 25, ya por ahí puede fallarse uno, ¿no? Bueno, la segunda ronda no estuvo bien, 23 de 25. ¿Por qué digo que no estuvo bien? Oye, pero solo falló 2 de 25, eso no puede estar mal. Claro, yo comprendo que no está mal, pero estamos hablando del nivel olímpico que si fallas una, los demás no van a fallar. Esa es la cuestión, ese es el asunto. En la tercera ronda, ojo, pues cuando terminé la segunda ronda dije, ¿sabes qué? Ya no tiene margen de error Alessandro de Sousa. De él depende, pero se ha puesto mucha presión encima. La tercera ronda la hizo perfecto, 25 de 25, batán. Y tocó la cuarta ronda e hizo 23 de 25, pero eso quiere decir que entre todos los participantes, si no me fallo la demoria, eran 29, pasaban los 6 primeros puntajes más altos. Entonces ya Alessandro de Sousa se queda lejos. A falta de una ronda tendría que esperar a hacerlo perfecto y que todos los demás, o sea, los 6 de arriba, incluso más personas, o sea, fallen sus tiros y eso es algo. No voy a decir que es matemáticamente imposible, pero realísticamente es muy poco probable, ¿no? Por eso yo creo que las chances son prácticamente nulas. Con eso es, oye, ¿pero qué está diciendo? ¿Que es malo? No, no es malo, creo que no, nadie es malo de lo que están ahí. Pero él mismo sabe que ahorita ya las chances realísticas de que los de arriba empiecen a fallar varios tiros es complicado, ¿no? De todas maneras, él, algo parecido con lo de Álvaro Torres, va a querer acabar en la mejor posición posible. Entonces esa quinta ronda él va a salir para tratar de sacar un puntaje perfecto, ¿no? Y habrá que ver, bueno, cuál es su estado mental, ya sabiendo que es complicadísimo avanzar, pero vamos, hay que darle con todo, ¿no? Hay que darle con todo siempre hasta el final, hay que tener siempre esa vergüenza deportiva para siempre meterla hasta el último. Esa es la cuestión. En otras noticias, Estefano Pejera se está posicionando en el primer lugar de la carrera 7 en la competencia de láser barco individual masculino. Ese es también, haciéndole barra a Estefano Pejera, ¿no? Y bueno, también básicamente esa ha sido la actualización. Todavía faltan unos resultados de Palome Smith, falta el resultado de Tiana Tudela, de María Pía Van Nort, se llamaba creo. Esos son los resultados que faltan. Y por ahí creo que una chica que estaba nadando se me fue su apellido también, se me pasó en los resultados. Pero creo que si se me ha ido alguien, por ahí le doy una cobertura al 99% de deportistas peruanos. Estoy haciéndolo lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es, señoras y señores, por el momento. Álvaro Torres ha ganado la semifinal CD, eso hay que reconocerlo. Y bueno, Alessandro de Sousa va a tener que meterle hasta el último, hasta el final, como debe ser. Un saludito, gente. Hablamos. Feliz 28 de julio. Chau, chau. Chau.